Hay canciones que fueron escritas para responderle a otra canción, pero eso es muy raro cuando entre los intérpretes de ambas canciones no existe ninguna relación, y mucho más cuando se trata de intérpretes de distintos géneros que nunca han compartido. Hoy veremos el caso de la estrecha relación que hay entre Te Conozco, de Ricardo Arjona. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Y Dile, de Sergio Vargas. Esta relación la conocemos gracias a la historia contada por el mismo autor de la canción Dile, quien en principio la hizo para que se grabara en salsa y como respuesta a la canción Te Conozco, de Ricardo Arjona. Veamos primero qué dice la canción Te Conozco para ver de dónde surge la respuesta. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Te Conozco es una canción en donde Arjona hace y describe de una forma magistral la relación entre un hombre y su ex, donde él conversa con ella y le dice y apuesta a que su pareja actual no es como era él, que no la conoce tanto. Que no conoce incluso esos secretos muy íntimos, esas mentiras que ella suele decirle a todo el mundo, de las cuales él conoce la verdadera realidad. Y lo más chocante es cuando él entra en la parte íntima, de que nadie conoce sus secretos íntimos, es decir, nadie conoce los botones de su cuerpo. Y esto de alguna forma es una especie de humillación hacia su pareja actual. Tu pareja actual no te satisface como lo hago yo, o como lo haría yo, o como lo hacía yo. Y claro, el estribillo de la canción es Dime si él te conoce la mitad. Dime, cuéntame, cuéntame si él te complace de la forma que yo te complazco. Dime si él te conoce la mitad. Entonces, el escritor de esta canción, Charlie Mosquea, hace una respuesta a esa canción, a Te Conozco. Y viene siendo como la respuesta de esta mujer que le comenta a su pareja actual lo que le dijo su ex. Mira, él me está cuestionando o está presumiendo de que él me hacía sentir mejor que tú. Claro, esto no siempre pasa, pero de alguna forma la pareja actual se entera. Ya sea porque ella se lo contó o porque él escuchó, vio algún mensaje, no sé. Y él le responde de que él también es buen amante. Se equivoca, pobre ingenuo presumido. Es decir, aquel que cree que va a herir el orgullo masculino de otro hombre diciendo, yo la conozco más que tú, sin saber que él sí también la conoce. Y conoce cada punto donde ella estalla de placer. Al creer que sus suspiros solo fueron para él. Mucha gente creyó en principio que esta canción estaba dedicada a un pelotero. A un pelotero cuyo nombre no hace falta mencionar porque quienes conocen el rumor saben de quién hablo y cuya esposa de ese pelotero era bailarina de un programa de televisión y que se presume que Sergio Vargas conocía primero a esa bailarina, la conoció primero y tuvieron una relación con ella. Entonces ella luego se casa con el pelotero y él le presume de que esa pareja actual que ella tiene no complace las necesidades de ella a nivel íntimo. Claro, Sergio Vargas le pidió la canción a Charly Mosquea. Quizás puede ser para un caso así. Claro, lo que alimenta este rumor público es cuando Sergio, no en la grabación, sino en las presentaciones en vivo, dice que donde hubo un negro. Si nadie puede borrar el negro. Pero no podemos alegar que exactamente se trataba de dicha persona porque el pelotero en cuestión también es negro. Y claro, la canción de Arjona es magistral. Para mí, una de las mejores canciones que ha escrito Ricardo Arjona. Mucha gente dirá o creerá que yo soy un hater de Arjona, como que porque yo soy fanático de Sabina, a mí no me gusta Arjona o yo detesto a Arjona. Simplemente no, no trato a Arjona como lo tratan sus fans. Sí me gusta la música de Arjona, pero no entiendo que sea uno de los mejores cantautores. Sí me gusta su música. Sí, incluso en este canal. Arjona es uno de los artistas de los cuales más yo he hecho reacciones o análisis, hicimos de Cabernícolas, de Sin Daños a Terceros y de otras. Porque a mí, en el fondo, me gusta mucho la música de Arjona. Hay canciones que sí, hay canciones que no, hay canciones que me parecen repetitivas, pero Te Conozco entiendo que está dentro de sus mejores canciones. De las, para mí, más originales, de que no trata un tema que haya trillado, que hayan trillado otros autores. Es un tema muy, muy, muy interesante. Eso de, yo conozco esas cosas que tú ocultas. Yo sé la edad que tú ocultas. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Yo sé lo difícil que te es rebajar. Y todo ese tipo de cosas. Y más el tema íntimo. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Pero, por otro lado, hay que decir que esta canción, Dile, es una de las mejores canciones de Charlie Mosquea. No puedo decir la mejor, porque ha escrito otras cosas. Por ejemplo, su primera composición fue para Olga Lara, que escribió esta. Cualquiera se engaña. Y también ha hecho otras cosas para otros artistas. Por ejemplo, él es bueno. Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar. Y muchos tantos. Charlie Mosquea desde el principio fue un niño prodigio. Y para mí uno de los mejores compositores dominicanos que hay. Pero Dile es una tremenda canción de las mejores de Sergio. Una canción que duró mucho tiempo pegada aquí en República Dominicana y también fuera del país. Y es una canción que aunque la gente no sabe, mucha gente no sabe, que fue escrita para responderle a la canción de Arjona. Es una canción que está a la altura de la de Arjona. Y es una respuesta muy, muy sutil, pero a la vez muy, muy directa. Que yo también fui buen amante. Que no me importan sus alargos. Entonces a ese reclamo de dime si él, él le dice, dile que yo también fui buen amante. Y lo llama a no estar alardeando. Porque la canción de Arjona realmente es un alarde. Pero esta es una buena respuesta de que usted no puede represumir de lo que usted no sabe. Que usted no puede decir que el otro es mal amante. Porque por algo ella está con el otro. Por algo ella está con él. O como diría otra canción, por eso hoy está conmigo, porque le di algo más. Entonces es una buena respuesta. Ambas son buenas canciones. Y yo creo que si usted no lo sabía, es bueno que lo sepa. Porque así usted la puede incluir ambas dentro de un mismo playlist. Creo que es fantástico escuchar primero Te Conozco. Y después escuchar Dile de Sergio Vargas. Que tanto te conozco. Que hasta podría jurar. Hasta aquí este breve análisis desde el carro. Ayuda a que este contenido se propague más. A veces la gente dice, Oh, pero mira, tiene tantos views, pero muy pocos likes. Y eso siempre es bueno regalarnos eso. Aunque usted no está pagando nada, entonces simplemente está llamado a que si lo vio en el celular, le es tan fácil como dar like. Y así este canal sigue creciendo. Igual sus comentarios, igual cualquier cosa que usted quiera aportar, la puede poner dentro de las cajas de comentarios. Y si quiere compartirlo, muchísimas, muchísimas gracias. Todavía mejor el regalo de usted para nosotros. Siga con este contenido de análisis desde el carro. Sabe que puede hacer sus peticiones. Y nosotros con gusto la vamos a complacer. Suscríbase a nuestro canal. Y si quiere ir un poquito más allá, puede unirse a nuestro grupo de Patreon, patreon.com barra Reelsantana. Estaremos más que agradecidos. Hasta la próxima.